In Young trabaja como pasante en el equipo de marketing, tuvo una relación de 8 años con su novio, pero él decide dejarla para ir al extranjero, después de esta decepción ella decide no tener ninguna relación, pero se ve obligada a cambiar de opinión cuando una inmobiliaria termina estafándola, y tiene que tomar la decisión de contraer matrimonio con tal de recibir el apoyo financiero del gobierno para parejas recién casadas. Al buscar posibles candidatos le pide ayuda a un chico de la universidad, a quien había conocido en una fiesta y con quien tuvo una aventura, sin haberlo planeado. In Young es una chica que trabaja como traductora, ella afronta todo con valentía pero también tiene un lado impredecible, años atrás cuando estudiaba en la universidad conoce a Kim Rae Ban, quien se convierte en su mejor amigo, él es un hombre atractivo y de gran personalidad, a pesar de que nunca vio a In Young como mujer, terminan durmiendo juntos. Después de esa noche, él entra en un interrogante acerca de su vida amorosa y su trabajo ya que no van como él quiere, mientras que ella se niega a tener una relación con él ya que no quiere perder una amistad de tantos años. Cha Jin Woo que es el hijo de una familia adinerada, su familia es dueña de una gran empresa, mientras él es el típico chico que sale de fiesta y solo tiene romances por diversión. Li Yumi es una chica de 25 años, con una gran personalidad que no le da mucha importancia a su apariencia, y que además no tiene experiencia en citas ni en el amor, pero eso cambia cuando conoce a Cha Jin Woo. Después de tener una aventura de una noche ella desaparece, mientras él no sabe absolutamente nada de ella, ¿qué pasará cuando se vuelvan a reencontrar después de tres años? Maizarin es una mujer de negocios que no confía en los hombres, excepto Ansarut, su mejor amigo a quien conoce desde hace muchos años. Ambos comienzan una relación y acuerdan casarse, pero el día de su boda es abandonada, mientras que Dan es un empresario de 30 años, que también es abandonado por su novia, ese día sale de fiesta y conoce a Maizarin, con quien accidentalmente se casa y pasa la noche con ella. Meet es la única heredera de un reconocido empresario, antes de ir al extranjero para continuar con sus estudios, queda embarazada. Cuatro años después, regresa esta vez con unos niños, pero tiene que mantener en secreto que son sus hijos y hacerlos pasar como hijos adoptivos de su tía. Al volver descubre que el hombre que le arruinó la vida es nada menos que el hijo del rival de su padre, así que decide ayudarlo para vengarse de él. Mi Jung es una mujer tímida que a menudo no puede decir no a una petición, por eso sus colegas se aprovechan de ella. Por otro lado está Lee Goon, el sucesor de una gran empresa que está profundamente enamorado de su novia, quien viaja debido a su trabajo como bailarina. Los destinos de Mi Jung y Lee Goon se cruzan cuando amanecen en el mismo departamento. Luego de esa noche, ella queda embarazada, tras esto ambas familias se ponen de acuerdo y deciden que la mejor solución es que ambos se casen, pero ¿qué pasará cuando la novia de Lee Goon regrese? Lee Goon y Lee Goon se conocen en un aeropuerto y accidentalmente intercambian de pasaportes. Cuando se encuentran de nuevo acaban bebiendo y pasando la noche juntos, y al regresar a Corea, ella descubre que está embarazada, y toma la decisión de criársela a su hija. Después de un año, la hermana de Sijin cuenta el secreto en la fiesta de cumpleaños del padre de Seung Wan, mostrando a todos a su hija, debido a esta situación ambas familias los obligan a casarse. Eun Ye es un estudiante que le apasiona la cocina y no tiene ningún interés en ir al colegio, con la ayuda de su amigo del instituto, los dos se van a Italia para ir a una escuela de cocina. Allí conoce a Han Ji Hoon, un hombre de negocios que viaja para buscar a su madre, ambos terminan pasando la noche juntos, pero debido a un malentendido él le abandona el día siguiente y ella queda embarazada, no tiene más elección que renunciar a su sueño y volver a Corea. ¿Qué pasará cuando después de seis años, él se entere de que tiene un hijo? Baetami trabaja como directora de una gran empresa, está en sus 30 años y es bastante competitiva, así disfruta del éxito. Los métodos que usa para ganarla hacen preguntarse si está haciendo lo correcto con su vida, hasta que conoce a Park Mogun, él es un talentoso compositor de unos 20 años. Ambos se conocen en una sala de juegos y desde ese momento él se enamora de ella debido a su personalidad. Ji siempre ha tenido suerte en todo menos en el amor, mientras Notte es un aspirante a cantante que creció con varias circunstancias desafortunadas. En la búsqueda de su sueño, asiste a un evento para convencer al dueño de una compañía de darle otra oportunidad a su banda. Durante esa fiesta él y Ji se conocen, ambos terminan ebrios y sin imaginarlo, se ven envueltos en un romance de una sola noche. Han es una mujer de 30 años que no ha tenido gran experiencia en el amor, nunca ha tenido novio y no considera que sea realmente necesario, ya que lleva una vida cómoda y tranquila viviendo en casa de sus padres. Un día después del trabajo asiste con sus compañeros a una celebración de la compañía y al final de la noche se queda con Yuto, un chico universitario de 21 años que recientemente entró a trabajar como empleado de medio tiempo. Después de enterarse sobre el cumpleaños de Hana, decide quedarse y festejarlo con ella, pero al final terminan pasando la noche juntos. Son Mo es un hombre de negocios que tuvo una aventura de una noche con Uton hace unos años, ahora en la actualidad donde parece haber olvidado todo sobre ella, un accidente hará que vuelve a recordar su pasado romance, ya que en este accidente resulta herido un niño, esto hará que ambos se vuelvan a reencontrar, y que él descubra que aún está unido a ella de una manera que no esperaba. Juanida es una chica que siempre es víctima de los mandatos de sus compañeros, debido a su bondad y por su timidez no ha podido conseguir un novio, un día se gana un viaje de la empresa y decide invitar a su compañero de trabajo ya que está enamorado de él. En su viaje conoce a Fawut, un hombre de negocios que está muy enamorado de su novia, y la invita a que hagan un viaje, él le tiene preparado una sorpresa y es para que le pida matrimonio, pero su novia no llega al viaje, él antes de se encuentra decepcionado y por cosas del destino, Juanida y Fawut terminan pasando la noche juntos y son obligados a casarse por sus familias cuando se enteran de que está embarazada. Sakura es una mujer soltera de 39 años, trabaja como subdirectora en un salón de belleza y ayuda a sus clientes en su imagen, pero no está interesada en hacerse un cambio para verse mejor, cuando un día es invitada a una fiesta conoce a Hiroto, un chico mucho más joven que ella con sólo 24 años, sin embargo al día siguiente, amanece en un hotel junto a él. Ban Ji-yeon es una mujer soltera de 39 años, que trabaja como reportera y quien no cree en el verdadero amor a causa de su experiencia pasada, cuando su novio desapareció antes de su boda. Mientras que Jung Dong-ha es un chico de 25 años, quien perdió a su novia a causa de un accidente años atrás. El único inconveniente para que inicien una relación es que entre ambos existe una gran diferencia de edad. Ban Ji-yeon es una diseñadora de zapatos de 37 años, que siempre luce impecable y llama la atención donde quiera que esté, mientras que Park Tae-kang es un chico ingenuo a quien conoce accidentalmente, y que resulta ser un empleado en su empresa, ese mismo día comparten copas hasta pasar la noche juntos. Ella se verá totalmente afectada luego de enterarse que está embarazada, pero se negará a confesarle la verdad. Bung-hee es una mujer soltera de 33 años, quien vive junto a su madre y hermana. Ella trabaja como reportera para una revista, donde básicamente hace todas las labores de su jefe y su secretaria. Su vida cambia cuando le anuncian la posibilidad de tener un tumor, esto hace que se emborrache y se lamente por desperdiciar su juventud. Por lo que decide llamar a su mejor amiga para que vaya a recogerla, pero en su lugar manda a su hermano menor, él es un joven de 24 años a quien conoce desde niño, y a quien aún ve como tal, sin embargo el alcohol hará que terminen pasando la noche juntos. Bung-hee es un hombre de negocios quien resuelve los conflictos de su empresa con gran habilidad, él está enamorado de Ana, su primer amor, a pesar de ser novios no tienen las mismas prioridades. Él decide invitarla a un crucero para proponerle matrimonio, sin imaginarse que en ese viaje su destino cambiaría, nada sale como lo había planeado ya que su novia decide dejarlo para cumplir su sueño como bailarina de ballet, allí conoce a Chang-hee Axin, una chica ingenua y tímida que es molestada por sus compañeros de trabajo, ella se encuentra casi en la misma situación que él, es por eso que al verla de esa manera, decide ayudarla y darle una lección a su exnovio quien le engañó con otra mujer, y se aprovechó de ella solo por su dinero, pero por accidente ambos terminan durmiendo juntos. Cada una decide tomar su camino por separado, y seguir con sus vidas como si nada hubiese pasado, pero a su regreso ella descubre que está embarazada, debido a esto ambos son obligados a casarse. ¡Gracias!